Esta humilde madre de familia arribó hasta las instalaciones de Azucar San Jorge para que mediante este medio, los socañeros de buen corazón puedan ayudarle para la operación y tratamiento que requiere su hijo. Mi necesidad es que tengo un niño enfermo, tiene cuatro años, que no me camina, necesito la ayuda de ustedes, que me ayuden para que el niño me eche a caminar, necesito llevarlo a Bucaramanga, no tengo la plata del examen del niño, que le vale un millón, y espero que ustedes me ayuden porque no tengo, de donde tengo cuatro niños, estoy arrendada, no tengo ni para pagar el arriendo. Por eso clama la ayuda de los buenos corazones, para que contribuyan en esta causa que busca darle una mejor opción de vida a su hijo. El niño tiene parálisis cerebral y tiene soplo en el corazoncito. Tenía para fines del mes este que pasó, y no pude ir porque no tuve la plata para llevarlo. Entonces, bueno, pido la colaboración acá y que espero que me ayuden, y muchísimas gracias, que usted me ayude en todo lo que usted pueda. Cualquier ayuda la pueden traer hasta las instalaciones de Azucar San Jorge, en donde seremos puente para esta familia que requiere de su voluntad. Gracias. 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 Gracias.